¿Dónde está querido Alejandro Condorí? ¿Qué tal Omar? Estamos en Rivadavia y Paraguay, en esta carnicería que tuvo un antes y un después, me comentan Omar, de la primera nota que hicimos ya hace algunos meses, aquí en carnicería Angelito, en Barrio Norte, sería en lo que es Rivadavia y Paraguay, muy cerca de la cancha Atlético, donde se consigue la particularidad de precios increíbles, que ya vamos a estar repasando Omar, pero si usted me permite un segundito, hablando de calidad Omar, de delanteros que usted hablaba, mire quien tengo acá a mi lado, que lo podemos saludar, el famoso amigo Pupo que pasaba por la zona, es vecino también, y bueno, me comentan que juega al fútbol con usted Omar, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Omar? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, acá justo lo encontré un gran amigo, Ale Condorí, así que, bueno, bueno, hace mucho que no nos veíamos, estamos acá en la carnicería Angelito, justo había venido a hacer unas compritas, y bueno, todo bien, todo bien. Bueno, mándale saludos ahí para Omar y para todos los amigos del fútbol. Les mando muchos saludos, amigos, que estén todos bien y ya nos vamos a volver a reencontrar. Nos vemos. Bueno, ahí está Omar, el amigo Pupo, y ahora sí vamos a saludar a la dueña, muchísimas gracias, vamos a saludar a la dueña, ¿cómo le va? El gusto de saludarla. ¿Me reiteras su nombre, por favor? Daniela Torres. Daniela Torres, bueno. Daniela, gracias por recibirnos nuevamente. Me comentabas que te llamó la atención que hubo un antes y un después prácticamente, luego de esa nota, y bueno, bienvenido sea, ¿no? Sí, sí, bueno, gracias Omar por la difusión, y fue un antes y un después, porque en realidad nosotros veníamos trabajando, veníamos trabajando despacito, como que recién nos estábamos conociendo la zona, y de repente nos llamó mucho la atención, porque si bien los vecinos, desde el día que nosotros abrimos, tuvimos una buena recepción, nos recibieron bien y nos ayudaron, era increíble, venían de Tafí del Valle, Tafí Viejo. ¿Tafí del Valle? Sí, mucha gente del Colmenar, o sea, nos llamó la atención la gente de Burrullacú, que venían de esa zona, evidentemente les queda de paso, querían ver realmente los precios, y se acercaron. Y corroborar que eran efectivamente así los precios. Claro, y bueno, hoy tenemos la bendición de que siguen siendo nuestros clientes, así que muchas gracias por eso. Qué bueno, qué bueno, la verdad que es bueno saberlo. Y bueno, precisamente con respecto a eso, si nos podemos acercar, porque la verdad que se sigue manteniendo esa política de tener unos precios realmente increíbles, ¿no? Sí, bueno, nosotros tuvimos el vaivén este previo a las elecciones, que ya nos habían aumentado el precio, y cuando hablábamos de cargar esta semana Hacienda, también nos hablaban la semana pasada, antes de las elecciones, un aumento. No sabían bien el aumento, pero nos daban un aproximado. Bueno, nos hemos despertado después de las elecciones, ya con el aumento de la carne, y también tenemos novedades para la semana que viene, que sigue aumentando la carne. A razón de un 15% animal en pie fue esta semana, y un 15% también creo que va a aumentar la semana que viene. Por ahí no lo ven reflejados en esta pizarra, con los precios, porque, bueno, estamos tratando de manejar volumen y que la gente pueda seguir comprando, si no, es imposible. ¿Qué hemos notado en la gente? La gente viene con la misma cantidad de plata que venía antes, o sea, lo que es equivalente a un kilo de primo que venía en su momento. Bueno, trae la misma cantidad de plata y lleva menos. Pero es probablemente porque el sueldo sigue siendo el mismo, ¿no? El sueldo sigue siendo el mismo, entonces lo que la gente ha optado es por consumir menos, pero hay una mayor rotación. La gente busca, busca los precios. Bueno, estamos en Rivadavia y Paraguay, carnesería Angelito, y coméntenme esos precios de los cuales estamos hablando. Usted me dirá, ¿qué es lo que más se consume? ¿Qué es lo que más se pide para melanesa, para bife? Sí, los blandos, bueno, que son los caballitos de batalla. Sí, el argentino por naturaleza come carne y no conoce otra comida que no sea a base de carne. Todo lo que es blando, trajamón, ¿a qué precio? 3.300 hoy con el aumento, 3.700 nalgas, filé lomo, el primo, el duro, 2.800, el asado. El asado, a ver, ¿a cuánto está el asado hoy por hoy? 2.800 la costilla, la palomita. ¿Palomita? Sí, 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 y 3.200 el vacío. 2.800, Omar, el asado, la costilla y el vacío 3.200. 3.200, 3.200. Y todo lo que es que perí, tapa, faldita, 3.000 pesos. Bien, perfecto. Entonces, bueno, siguen las ventas, pero la gente consumiendo lo mismo, más que nada. Las ventas siguen, el número no ha aumentado. ¿Cuál es el tema? Que antes llevaban un kilo, hoy están llevando 750 gramos. ¿Y sacan con tarjeta también? ¿Se ve mucho eso o no? Impresionante. Impresionante, pero lo más llamativo es que, por ahí vos decís, bueno, se justifica sacar con tarjeta un monto elevado. Vienen a sacar con tarjeta de crédito montos de 4.000 pesos, 3.000 pesos. ¿Y un kilo de algo vienen acá y...? Ni siquiera un kilo, ni siquiera un kilo y llama la atención esa bicicleta y fundamentalmente de los abuelos, de los jubilados. Muy endeudada la gente, usted ve eso. Muy, 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 muy endeudada. Bien, y bueno, recordamos, no sé si usted me dice Omar, cómo estamos de tiempo, que además tienen esto que estuvimos probando, la verdad, todavía nos convidó, y lo que es carne de pollo al vino, tinto, bueno, todas estas conservas que también son directamente productores a un buen precio. Claro, de todos productores tucumanos, inclusive nosotros acá, si volteas un poquito a la derecha, a la cámara, vas a ver un proyecto de un agente de San Pedro de Colalao, que son sales saborizadas. ¿De San Pedro de Colalao, a ver? Sí, es un proyecto que hicieron un agente de San Pedro, en los cuales a las sales le hacen un tratamiento y la saborizan. Entonces vos directamente vas al asado o cualquier otro tipo de comida y buscas cuál es la que va con la comida que vos vas a necesitar y ahí tenés saborizadas ya tus comidas, todos con hierbas naturales. Bien, perfecto, entonces usted siempre buscando dar con los productores, de esta manera también de abaratar costos, de evitar intermediarios y que el precio sea más económico. Y siempre vamos a la fuente, o sea, es del productor a la mesa, pero la vez pasada hubo un, hago una acotación, porque la vez pasada decían que no había que cortar el jabón, en realidad nosotros no cortamos ningún jabón. Nosotros compramos en campo, llevamos al frigorífico, faenamos en frigorífico y traemos a las carnicerías. ¿Cuál es el eslabón que nosotros estaríamos obviando en esta oportunidad? El matarife, o sea, esa diferencia que el matarife, obviamente, porque hace su trabajo y se lo lleva, nosotros esa diferencia se la volcamos a la gente. Por eso ves esa diferencia de precios en pizarra y todo lo demás. Bien, perfecto, me preguntan acá si es que hay aceitunas rellenas. Aceitunas rellenas no, pero sí condimentadas. Un poquito de todo esto, esto son las aceitunas condimentadas, ¿con qué está condimentado esto? Condimentadas con ají, orégano, la verdad, son muy, muy buenas. Bueno, una buena entradita de esto, antes del asado. Totalmente. ¿Qué precio es esto? 800 pesos. Inclusive estaba a 600 pesos hasta antes de las elecciones y hablando con el productor, en realidad la incidencia que tiene de precios en el costo de la materia prima, pero el valor más agregado que tiene este producto hoy en día, aunque no crea, es el envase. ¿El envase? El bote, no se consigue y tiene un precio extraordinario que no va con el producto, con cualquiera de los productos que tiene. Bueno, qué curioso, ¿no? Omar, no sé si les queda alguna consulta, algo, estamos en Carnecería Angelito, en Rivadavia, Paraguay, y la verdad que es grato saber de que tuvo una muy buena repercusión la nota anterior, que llegaron desde todos los puntos de la provincia acá a conseguir estos precios, y que además tienen todo lo que son los rebozados. Todos los que son rebozados, el tema del pollo. ¿Qué precio es el pollo? El 1.600 es el kilo de patamuzlo. ¿1.600? El cajón de hoy de pollo, de un pollo San Andrés, estamos hablando de 23.500 pesos, es una locura. Eso sale hoy un cajón de pollo. ¿23.500? ¿Y hace cuándo? ¿Cuánto estaba antes? 19. ¿Antes sería hace cuándo? Antes de las elecciones, 19. Después de las elecciones, 23.500. Y en la mañana te pasan tres veces el precio del pollo. Es increíble el pollo, cómo subió y cómo se vio reflejado esta incertidumbre en el producto, por ejemplo. Lo que es pollo, el cerdo también subió. ¿El cerdo a qué precio? El cerdo estamos... Esos son los precios viejos, porque todavía no hemos traído, no hemos descargado esta semana. Esos son los precios de la semana pasada. Sí, el costeleta estaba la semana pasada 2.500 y ahora... Se va a 2.800. 2.800 lo que es costeleta, costilla, pierna de cerdo 2.400, paleta 2.400 y el matambre y el vacío de cerdo 3.500. Casi 4.000 pesos entonces aumentó el pollo por las elecciones, nada más. Sí, de una semana a la otra, sí. Gracias, Amar. Y bueno, déjeme decirle también los tamales que son una locura. El otro día estuvimos probando y la verdad, recomendable. ¿Y a cuánto está ahora? Estaba creo, 400 la otra vez. 4.50. 4.50, aumentó 50 pesos nada más, Amar. Bueno, recomendable el 100% de la gente que vio la nota y se acercaba acá, volaron en ese día. Sí, sí, volaron en ese día los tamales. Gracias, Alejandro. ¿El carbón? El carbón, la bolsa de 3 kilos, 500 pesos y la bolsa de 5 kilos, 700 pesos. Bien. Bueno, nos vamos, Amar. Muchísimas gracias a ustedes. Nos quedamos acá para las redes sociales, que también tuvo mucha repercusión, nos comentaba la nota anterior. Así que continuamos para las redes. Siga, siga con las redes sociales, mostrando ahí los distintos cortes. Y además está poca escuadra también de la Liga, ¿no? Chau. Chau. Gracias.